Está medio sucio, está medio sucio ¿Qué pasó? A ver, detenlo ahí Y puedes hacer tu acento colombiano Si, como no, pues acá estamos con el social mío Un saludo para toda la gente de la Super20 Estamos bien contentos y bien berracos Por esta vaina tan bonita que hemos grabado acá Si o no mamita Claro que si, me ponen nervioso con ese acento colombiano Que barbe Acá atrás también tienen acento colombiano ¿Qué onda? No, yo puro mexican style ¿Quién me va a ayudar? Fuera mexican viejón ¿Quién me va a ayudar con el palito? Si viejón Agárame el palito Ah, pero sin albur Ahí está, es el palito Ah, el bien puesto Está chiquito el palito Oye, una pregunta rapidito Pues la primer presidenta mexicana Mujer de los Estados Unidos ¿Qué opinan de eso? ¿Vamos a ganar? Sí, claro que vamos a ganar Por supuesto Toda la gente vota Exactamente Voten Registen y voten Porque es una obligación como sociedad Hay que votar No hay que votar por Trump Porque nos va a levantar un murote Como por aquí así Y luego para tumbar Luego está bien cabrón Lo brincamos y ya No, para tumbar No, pero hay que votar por Hillary Para no, para no Para no, para no Para no, para no Para no, para no La Hillary sí nos sigue el rollo A todos los mexicanos A todos los latinos Estamos en Hollywood ¿Con cuál estrella se han tomado fotos? Que ustedes recuerden Que la primera vez Que vinieron a Hollywood Y dijeron Con esta estrella me tomo fotos Yo la primera Primera que vine a Hollywood Con la de Michael Jackson Ok, y acá atrás Fíjate que ahorita pasamos por ella Ahorita pasamos varias Yo no he venido Vimos varias Vimos la de Bruce Lee ¿Qué? La de Bruce Lee También la de Jackman El Wolverine El Wolverine Con Shrek también Con Shrek Con Shrek ¿Sí? Shrek tiene una Shrek tiene una Oye, pues un día Los Calibre 50 Van a tener una estrella Los Calibre 50 En número uno En las listas de popularidad Síganlos Gracias 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 Un besote para todos Un besote para todos Un besote para todos mis parces Saludate hasta Colombia Muchas gracias Por toda la verranquera